Comenta a mi que te va a formar Como siempre yo Como siempre digo Esto está acá En cuanto a un carácter 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 Es lo mismo Yo rompo la escenografía Cuidado que tú terminas Con el gollo 5 Y como quiera lo rompí Los bachos con la música Es la misma mi genta Esto es un cabrón de mi cocho Vamos a meter el dedo que se joda ¡Wow! ¡Gabullo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Mi alma entre tus brazos, levanta mis pedazos Te voy a cantar entre tus besos, con todo mi cuerpo Y con el abierto y con el sueño de la voz La vida de mi corazón La vida de mi corazón La vida de mi corazón